hola a todos como estáis bienvenidos y bienvenidas una semana más a mi canal hoy vamos a hablar sobre organización y planificación ya sabéis que muchas veces muchos de nosotros no nos da la vida es una frase que se ha hecho famosísima que nos empezamos como a motivar mucho con la organización la planificación y decimos sí sí a partir de ahora sí pero los días acaban pasando y nos dejamos muchísimas tareas pendientes cosas que no hemos hecho cosas que queríamos hacer la clave está siempre en la organización tener una buena planificación va a hacer que tú puedas conseguir todas esas metas que tú tienes en mente que puedas cumplir todas todos tus objetivos que puedas llevar a cabo tus proyectos si te interesa el tema quédate que te voy a dar unos cuantos consejos para ayudarte a organizarte y planificarte y que puedas simplificar un poco tu vida si es la primera vez que pasas por aquí todavía no me conoces mi nombre es silvia subo regularmente vídeos sobre minimalismo desarrollo personal ahorro así que voy a invitarte a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos olvídate de obsesionarte aprende a organizarte y a planificarte sin obsesiones y siempre teniendo muy en cuenta esta palabra flexibilidad flexibilidad significa que todas tus planificaciones se pueden replanificar siempre y cuando la vida te lo pida o tú mismo o tú misma lo necesites el primer punto que te voy a decir y es muy a nivel genérico es porque tienes que planificar te busca y define tus necesidades reales actuales mira observa cómo está tu vida ahora mismo es muy caótica está más o menos bien o por qué crees que necesitas planificarte cuáles son esos aspectos en los que tú necesitas mejorar y cuáles son esos puntos en los que tú tienes que aprender a potenciarlos todavía más porque se te dan muy bien y porque de ahí le puedes sacar muchísimo partido así que primero de todo como siempre os digo porque hacéis las cosas porque te quieres planificar porque es tan necesario planificarte y define las necesidades que tú tienes una vez sabes por qué quieres planificarte y has definido un poco tus necesidades y has evaluado tus necesidades entonces ahora aquí sí que tienes que definir cuáles son tus metas tus propósitos de proyectos quieres tener una de las cosas que va muy bien es escribirlo y yo te aconsejaría que cojas un papel un poquito bastante grande o si tienes en casa alguna pizarra o algo que tú lo puedas ver muy visual para escribir esos aspectos que hay en tu vida en los cuales tú necesitas un poquito de más organización o al menos visionarlo para tú tener las ideas más claras por ejemplo en mi caso como voy a organizarme el canal de youtube como voy a organizar la lavandería como voy a organizar otros proyectos que ahora tengo ahora tengo en marcha y cómo voy a organizar mi tiempo libre como meditación ejercicio deporte bailar etcétera si tú lo plasmas en un papel en grande y lo separas cada aspecto de tu vida en el que tú necesites un poquito de organización y planificación te ayudará a verlo de una manera un poquito más amplia y ya de manera más organizada vas a ir a cada uno de ellos y vas a desmenuzarlo en pequeñas acciones qué cosas tienes que hacer de cada gran aspecto de tu vida para planificar qué necesitas hacer o qué es lo que tú quieres conseguir y saber cómo cuándo y cuánto tiempo te va a ocupar realizar esa pequeña acción ver las cosas por escrito siempre nos ayuda muchísimo a centrarnos a ver realmente qué es lo que queremos lo que no queremos que necesitamos incluso nos ayuda a priorizar o esas cosas que le dábamos a lo mejor mucha importancia en nuestra cabeza cuando lo vemos por escrito ya le damos la importancia que realmente tiene que a veces es es poca además tenéis que tener muy claro si habéis definido por ejemplo ahora que ha empezado un nuevo año un proyecto que tenéis desde hace tiempo en mente que nunca lleváis a cabo no lo sé os voy a decir pues por poner algún ejemplo practicar algún deporte que lleváis tiempo posponiendo aprender a tocar un instrumento a aprender un idioma apuntarse a algún curso escribir un libro pensado este proyecto en el que nunca tenéis tiempo realmente dedicarle nada media ahora cualquier día ahora cuando acabe este vídeo escribirlo en un papel poner que cuál es vuestro proyecto cuánto tiempo creéis que necesitaríais para llevarlo a cabo y cuánta dedicación le tendréis que dar cada día o la que vosotros estáis dispuesto a dedicarle en función a vuestra vida ya sabéis que todo siempre se adapta según el ritmo y estilo de vida de cada persona otro de los puntos que te voy a dar parece muy obvio pero es que realmente funciona y es que utilicéis agenda sirve para tener muy clara cuáles son las tareas que tenemos que hacer de manera muy visual y estructurada cómo se organizan nuestros días cómo está organizada la semana las próximas semanas y además escribir todas las tareas que tenemos que hacer nos ayuda no sólo a definirlas sino como que nos motiva realmente a hacerlas porque cada vez que hacemos una tarea y marcamos el check conforme que ya está hecha nos hace sentir muchísimo más aligerados y muchísimo mejor con nosotros mismos puedes organizarte de tal manera que por ejemplo cada día por la mañana con el café cuando te levantes abras la agenda te organizas un poco y escribas todo aquello que tú tienes que hacer durante ese día en forma de de lista y esto te va a ayudar a coger un poquito de conciencia de tu día porque también a veces cuando tenemos muchas cosas que hacer pero no las escribimos o nos paramos a pensar en nuestra cabeza queda como tengo muchísimas cosas que hacer y como que ya te agobias porque están como en tu cabeza dando vueltas un poco desordenadas y cuando realmente te paras las escribes las piensas y ves que a lo mejor es esa montaña de cosas que tú creías que tenías que hacer se convierte en tres en tres tareas este año he optado por comprarme una libretita tipo bullet journal y estoy encantada con esta idea porque me la he creado bueno me la estoy creando yo misma a para adaptarla en función a como yo quiero que sea mi agenda y además os tengo que decir que crear tu propia agenda potencia muchísimo tu creatividad y este era uno de mis proyectos para este 2021 desde siempre me he considerado una persona pues con bastante creatividad con muchas ganas de escribir de dibujar de pintar y demás pero nunca tengo tiempo para ello y entonces decidí comprarme este tipo de agenda crearla yo misma y así de alguna manera obligarme pero no es ninguna obligación porque realmente lo hago por placer pero como obligarme a poner a dibujar a escribir a diseñarla de manera con un poquito más de cariño más mismo hacia mí hacer tu bullet journal además de ayudarte a organizarte y planificar te potencia muchísimo tu creatividad conectas contigo misma o contigo mismo practicas muchísimo mindfulness ayuda a concentrarte y además es una manera de motivarte muchísimo y no sé estoy como muy contenta con esta idea del bullet journal desde hace mucho tiempo lo quería lo quería hacer pero yo siempre decía jolín si ya no tengo tiempo nunca para nada como voy a tener tiempo para encima ponerme a diseñar mi propia agenda pero me ha sorprendido verlo lo fácil que es en realidad y lo muy bien que fluye crearla y hacerla así que yo si os interesa el tema os animo a que lo probéis porque a lo mejor notáis los mismos beneficios que estoy notando yo y de momento son maravillosos os voy a dejar la agendita que yo me he comprado la libreta de bullet journal en mi cajita de información por si os interesa que le echéis un vistazo otro de los puntos que os voy a recomendar es que busquéis vosotros y encontréis vuestra rutina de mañana que os funcione la rutina de mañana es imprescindible para llevar una vida tranquila para llevar un día tranquilo levantarse con prisa sin apenas tener tiempo para desayunar y salir pitando al trabajo es realmente caótico y pueden definir y marcar todo tu día en mi caso personal me levanto muy pronto y esto os lo he dicho muchísimas veces yo no voy a ponerme aquí a recomendarle a nadie que os tenéis que levantar a las 6 de la mañana porque es lo mejor del mundo que cada uno se levante a la hora que considere que se tiene que levantar en función de su vida yo quiero dejar claro que que yo me levante a las 6 de la mañana en ningún momento voy a decir que es lo ideal pero a mí me funciona también porque mi organismo y mi reloj biológico funciona de esta manera yo soy una madrugadora nata me encanta madrugar estoy muy despejada por las mañanas tengo quizás esa suerte pero también os tengo que decir que yo a partir de las 8 de la tarde ya no soy persona no estoy para hostias ni para nadie que realmente yo me siento mucho más cansada y como que mi mente funciona de otra manera pero en cambio me despierto súper feliz súper motivada y con muchísimas ganas de comer en el mundo a las 6 de la mañana todos los días yo os animo a que busquéis una hora en la que os podáis levantar para que podáis tener una rutina de mañana productiva beneficiosa para vosotros que os levantéis podáis haceros un buen desayuno estar tranquilos otro de los consejos que os voy a dar es que nada más levantaros no miréis el móvil no llenéis vuestra mente de a lo mejor mensajes que no queréis leer de noticias negativas no contaminéis vuestra mente por la mañana porque la mente por la mañana realmente viene de estar unas horas de sueño relajada tranquila así que respetaros ese tiempo antes de entrar en todo este mundo de hiper información y de comunicación en el que estamos de desayunar beber agua hidratados hacer algo de ejercicio de estiramientos o quizás un poquito de yoga o meditación nada 10 minutos si no hace falta dedicarle toda la mañana yo mis proyectos los llevo a cabo siempre a primera hora de la mañana porque sé que va a ser un horario pues que no me van a llamar de la lavandería que no me van a llamar del trabajo que no me va a llamar nadie que no tengo nada que hacer y que no va a pasar nada estoy yo sola con mi proyecto y cuando son las 9 de la mañana yo siento que las cosas más importantes las cosas que son importantes para mí ya las he hecho y siguiente punto para que aprendáis a organizarlos y a planificar los son básicos pero es que realmente funcionan y son los básicos de llevar una buena alimentación descansar muy bien dormir mínimo 7 u 8 horas cada día practicar algo de ejercicio y hacer meditación y los implementáis como una rutina en vuestra vida como un hábito como algo más os van a ayudar a despejar vuestra mente a sentiros más relajados y por lo tanto a organizarlos y planificar los muchísimo mejor y ya vamos acabando con los últimos puntos uno de ellos es también priorizar todos esos pequeños placeres todas esas cosas que a ti te van bien que a ti te ayudan no sólo priorizar el trabajo el trabajo la productividad estar siempre a tope trabajando llegar a todo para nada no ya os he comentado al principio del vídeo que no hay que obsesionarse con este tipo de cosas que hay que aprender a tener una mente más flexible que se adapte a los imprevistos que nos da la vida pero también tenemos que aprender a tener una mente equilibrada desconectar descansar y priorizarnos en positivo a nosotros mismos tener momentos de estar a solas tener momentos para el placer para el ocio para aquello que más nos guste y estos pequeños placeres de estas cosas de ocio o de amor hacia nosotros mismos también las tenemos que marcar como una prioridad en nuestra agenda el último punto que os voy a dar es el de simplificar vuestra vida y aquí entramos en nuestro querido minimalismo como simplificar nuestra vida pues hay muchas maneras de hacerlo y una de ellas es también aprender a delegar a pedir ayuda a no cargar nosotros siempre con todos y a no pretender ser perfectos nos podemos equivocar podemos no llegar a todo podemos acabar el día sin haberlo hecho absolutamente todo y no pasa nada nada tiene tanta importancia nada tenemos que relativizar todo lo que nos pasa tenemos que aprender a relativizar el trabajo las tareas y nuestra vida en general simplificar la hay que disfrutar del camino disfrutar de todos esos días que vamos haciendo pequeñas acciones para conseguir eso que queramos pero aprender a disfrutarlas a trabajar desde la tranquilidad desde la pasión desde el amor desde el respeto hacia nosotros mismos vivir de manera simple parecen básicos yo lo sé pero muchas veces el estilo de vida frenético que llevamos hace que estas cosas tan básicas y necesarias se nos olviden y entramos en una hiper productividad en una especie de obsesión por querer llegar a todo y a veces se nos olvida que somos personas humanas perfectamente imperfectas que tenemos derecho a equivocarnos y no a no llegar a todo que tampoco pasa nada oye la base de todo está en una buena organización y además en los pilares que os he dicho si os ha gustado el vídeo regalarme un like y todavía no estáis suscritos suscribiros a mi canal para que no os perdáis ninguno de mis vídeos sólo me queda despedirme y deciros que nos vemos en el siguiente vídeo y que no me faltéis adiós e e Gracias por ver el video.